Bienvenidos a 90 Segundos, las noticias más importantes del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, anunció en Villavicencio el aumento de recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del asesinato de Javier Parra, coordinador regional de Cormacarena ocurrido en el Meta. Holmes Trujillo también presidió un consejo de seguridad en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en donde anunció una estrategia integral de seguridad para el occidente antioqueño, con énfasis en la lucha contra el microtráfico y la extorsión. El titular de la defensa presentó en el Centro de Rehabilitación Inclusiva, CRI, la campaña Correo de la Gratitud, que en su novena edición sigue recogiendo los mensajes de agradecimiento de los colombianos para los héroes de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Trujillo presidió la ceremonia de ascenso de 56 nuevos profesionales oficiales de la Reserva de la Policía Nacional, quienes prestarán sus servicios como profesionales al servicio del desarrollo social de los colombianos. También radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley por el cual se crea una nueva categoría dentro de la Policía Nacional. La viceministra de Defensa, Diana Abaunza, participó de la decimosexta cumbre de ministros de Defensa de las Américas, destacando las acciones de la fuerza pública durante la pandemia por COVID-19. Los esperamos la próxima semana con más noticias del sector defensa.